Hoy entra en normativa la ley número 30.021 que indica la promoción de alimentos saludables para niños, niñas y adolescentes. Asimismo, el reglamento aprobado por Decreto Supremo número 017-2017, cuya finalidad es mantener advertido al consumidor en los alimentos procesados, exactamente en la cantidad de sodio, azúcar y grasas saturadas, a través del uso de unos octógonos. La fecha quedó el 17 de junio, para que ellos tuvieran ya la facilidad de poder ya imprimir sus etiquetas de los productos industrializados, dependiendo del producto que contiene, si es alto contenido en azúcar, en sal, grasas trans. A la fecha vienen todavía las empresas regularizando esto, o viniendo también acá a la oficina a preguntar, porque también a última hora se están enterando y otros recién están en el tema de lo que es, van a realizar sus análisis del producto para poder determinar en qué contenido van a poner al rótulo que sea en sales, en azúcares o en grasas trans. La Organización Mundial de la Salud señala que se debe incluir el texto como advertencia de los colores negro y letras blancas, en la zona superior derecha de la cara frontal de la etiqueta. La finalidad del rótulo es que las personas que van a poder comprar los productos estén informados sobre qué cosas van a poder consumir, ya que va a estar en el frontis de la etiqueta del producto, si tiene alto contenido en sal, en azúcar, y poder estar informados y saber si compramos o no compramos, porque ahí está bien claro, dice consumir. Incluso tenemos los tres rótulos que lleva lo que es sodio, azúcar y grasas trans, evitar el consumo excesivo. Debe ir con ese rótulo cuando lleva los tres octógonos. Ante esta medida, la Dirección Regional de Salud de Junín, Diresa, realiza operativos a los cafetinos ubicados en los centros educativos de la región, para eliminar los productos no saludables, como son los snacks, gaseosas, entre otros. Asimismo, exhortan los directivos y padres de familia a fiscalizar estos puestos de venta. A los padres de familia en las escuelas que se está expendiendo, hay mayor alto consumo de lo que son azúcares por las golosinas que consumen los niños, ¿no? Y los alimentos también industrializados, como son las papitas Lais, ese tipo, aunque ya se está controlando también, vienen haciendo los operativos, tanto la municipalidad, la fiscalía, la policía están saliendo a realizar operativos también con la participación de salud. Los comerciales acogidos al nuevo régimen único simplificado, las microempresas o aquellos con ventas anuales que no superen a los 150 UITs, deberán cumplir el manual que implica la imposición de los octógonos, será exigible desde el 17 de junio del 2020. Esto por el pedido de la Asociación de Bodegueros para la venta de sus productos hasta que se pueda renovar su stock de alimentos.